He enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos Soña que somos novios, juntos despertamos Que andamos por el mundo y que juntos viajamos Pero es mucho para mí He enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos Soña que somos novios, juntos despertamos Que andamos por el mundo y que juntos viajamos Pero es mucho para mí He enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos Soña que somos novios, juntos despertamos Que andamos por el mundo y que juntos viajamos Pero es mucho para mí He enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos Soña que somos novios, juntos despertamos Que amamos por el mundo y que juntos cantamos Pero es mucho para mí El abogado de tus manos Pero es mucho para mí El abogado de tus manos Pero es mucho para mí Y así pasaron las horas, dos días, meses, dos años Yo fui fanático de tu sonrisa y pelo de hazaña Nunca faltó una canción, ninguno de tus cumpleaños Y lo único que pediste fue tu destreza y tus daños Y así pasé un modo, la piquesura hay que aceptar A fuerzas ni los zapatos se bajan, hay que aguantar Me alejé de ti, incluso salí con otra Y tú me viste, te acercaste y besaste Y yo como y toda Y en ese mismo día conmigo y fui tras de ti Para que me dijeras que es abierto conmigo Y que solo de amigo me calles a mí No sabe que quise morir No tiene cuándo de pude sufrir Escribió las canciones de su vida Y toda la gente le puso a pedir No me mudé otra ciudad Para olvidarme de todo Y mis canciones me hizo nada Sonar un porto de globo Pasaron varios años Ahora me dedico a eso Y quiero agradecerte Por inspirarme estos textos Ya no me gustan ni tus labios Tus ojos, tanguados Con ya que somos novios Es algo pesado Y así es por el mundo No lloras, asustado Ya no quiero otra de reír Te haré un radiante Te haré un bar de mox Te haré un bar de mox Y así es por el mundo Yo lo chico Y te haré un bar de mox Y luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.